¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Estas galletas están riquísimas! ¡Las comeré para siempre! Tofu, ¿has pensado qué pasaría si las galletas tuvieran vida? ¿Vida? ¡Eso me recuerda a un cuento! El hombre de jengibre Hace tiempo, vivía una vieja pareja. Un día, la anciana preparó una galleta de jengibre con forma de hombre. ¡Apenas el hombre de jengibre estuvo cocinado! ¡Saltó veloz de la bandeja y huyó corriendo por la ventana y gritando, ¡No me coman! Corrió tan rápido como pudo. La pareja trató de perseguir al hombre de jengibre, pero era muy rápido para ellos. Pronto, un cerdo hambriento Vio al hombre de jengibre y dijo ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y se sumó a la persecución. El hombre de jengibre era muy rápido y dijo ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Soy el hombre de jengibre! Luego apareció un caballo Y el caballo se sumó a la persecución Finalmente, el hombre de jengibre llegó al río Y se detuvo, porque el agua dañaría su masa Llegó un astuto zorro Y quería comérselo Pero fingió ser amable Y se ofreció a ayudar al hombre de jengibre Le pidió al hombre de jengibre que subiera su cabeza Para que así pudiera ayudarlo a cruzar el río El hombre de jengibre le temía tanto al agua Que aceptó Apenas llegaron al otro lado del río El zorro lanzó al aire al hombre de jengibre Abrió su gran boca Y se lo comió Ese fue el fin del hombre de jengibre No quiero que mis galletas estén vivas Y se las coma el zorro Disfruta tus galletas, Tofu ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás tratando de hacer, Tofu? Quiero agarrar los mangos de este árbol Pero el esfuerzo es totalmente inútil Eso es porque los mangos están demasiado lejos Y las piedras son muy pesadas ¿Y qué debo hacer entonces, Kia? De verdad quiero esos mangos ¡Ja, ja, ja! Déjame contarte un cuento Los tres cerditos Había una vez Una mamá cerdo Y tres pequeños cerditos Un día Mamá cerdo les dijo ¡Ya tienen edad para construir sus propias casas! El primer cerdito hizo una casa de paja Y dijo Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme El segundo cerdito hizo su casa con madera Más fuerte que la del primer cerdito Y dijo Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme El tercer cerdito hizo su casa con ladrillos Fuerte que la casa del segundo cerdito Y dijo Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme Al día siguiente El lobo llegó a la casa de paja Tocó la puerta Y dijo Cerdito, cerdito Déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré Hasta derribar tu casa Dijo el lobo Así que sopló Y sopló La casa de paja se vino abajo Y el lobo se comió al primer cerdito Luego El lobo llegó a la casa de madera Tocó a la puerta Y dijo Cerdito, cerdito Déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré Hasta derribar tu casa Dijo el lobo Así que sopló Y sopló Y la casa empezó a deshacerse La casa de madera se vino abajo El lobo se comió al segundo cerdito El lobo se comió al segundo cerdito Al día siguiente El lobo llegó a la casa Hecha de ladrillos Cerdito, cerdito Déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré Hasta derribar tu casa Dijo el lobo El gran lobo malo Sopló y sopló Para tratar de derribar la casa Pero no pudo Siguió intentando por horas Pero la casa era muy fuerte Trató de entrar por la chimenea Pero el astuto tercer cerdito Calentó una gran olla de agua Y la puso debajo de la chimenea El lobo cayó en ella y murió Así que el tercer cerdito Logró escapar de las garras del lobo Sin usar armas Sino con su inteligencia ¿Podrías tú hacer lo mismo? Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Heart Suscríbete aquí ¡Gracias por ver el video!